Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco, aquí estamos en Kickstarter, tengo un enlace aquí abajo que nos lleva a la caja del vídeo y estoy con los amigos de Tutomaitos, estamos con Rosa, bienvenida Rosa ¡Buenas! Estamos con Fernando Hola, muy buenas Autor del juego Through Ice and Snow que tenemos aquí la caja y que os vamos a enseñar un poquito por encima como funciona el juego vale, vamos a ver un poco las mecánicas, vamos a hablar un poco del funcionamiento, de la historia, de todo lo que trae este juego y luego vamos a jugar unos cuantos turnos porque creemos que es la mejor manera de que os sumergáis en este hielo virtual en el que os vamos a meter con este juego que no sé si será muy duro o muy fácil, ahora nos contará Fernando pero desde luego tiene una pinta impresionante y se nota que tiene mucho trabajo detrás lo que veis aquí es prototipo, por lo cual habrá cosas que cambiaré la campaña os invito a que os paséis y así le deis un ojo al arte final el arte final, el arte, el arte, el arte vale, que desvarío ¿Quién empieza contándome un poco acerca del juego? bueno, yo lo voy a tematizar un poco el juego es un neuromedio, un juego de gestión de recursos en el Ártico el juego nos traslada al siglo XIX el imperio británico está obsesionado con un paso marítimo que une el Atlántico con el Pacífico que se llama el Paso del Noroeste y quiere descubrir si realmente existe ese paso o no son tierras inexploradas del norte de Canadá, creo que se refleja aquí en el mapa y nosotros en el juego, durante la partida vamos a formar parte de una de esas expediciones que mandó el imperio británico para intentar cruzar todo el norte de Canadá, explorarlo, también estudiar la fauna local para ser los primeros en atravesarlo y conseguir una mayor puntuación al final de la partida que es de lo que se trata un juego de unos cuatro jugadores que viene a durar 45 o 90 minutos de duración aproximadamente y hemos dicho dificultad media o sea que está un poco dentro de los juegos que yo puedo jugar bien, es buena noticia y de los que, un poco lejos de los que le gustan a Guille, que está grabando, hola Guille que es el experto en los juegos más duretes hay una parte para ti hay una parte para ti, la parte en solitario no, la parte difícil la parte difícil, hay parte difícil hay parte difícil pues cuéntame si quieres un poco sobre las mecánicas que creo que de eso Rosa tú controlas un poquito más yo creo que sí no creo que es un problema más que el autor pero bueno exacto que lo explica súper bien lo explica muy bien me ha mentido que lo explica súper bien él dice que lo explico muy bien a lo mejor porque lo explica mucho básicamente como comenta él somos una expedición conjunta aunque cada uno llevamos nuestro barco somos una expedición conjunta que vamos conjuntamente a explorar el ártico ¿vale? tenemos conjuntivity tenemos conjuntivity, correcto básicamente el juego se estipula cada ronda en tres fases ¿vale? ¿rondas cuántas hay? depende de los jugadores ¿vale? vale, suele rondar entre siete y trece ¿vale? si llegamos al final del punto pues hemos sobrevivido y acabamos la partida y contamos puntos de victoria o sea que puede ocurrir que ni lleguemos exacto vale, vale, vale por distintos motivos que también es muy realista además porque no llegaban eso es lo que ocurrió eso es lo que ocurrió muchas veces y de hecho el paso no se descubrió hasta el siglo siguiente las expediciones que mandaban al ártico muchas se quedaban encerradas algunas no volvían las de rescate algunas tampoco volvían bueno era un poco dramer sí el frío, el hambre, el hielo pues las frenaban por eso podemos no llegar si nos quedamos sin combustible o si nos quedamos sin dinamita pues nos hemos quedado congeladitos en el ártico y nadie gana todo perfecto ¿vale? entonces es muy fácil ¿vale? la primera fase del juego es básicamente bajar tracks ¿vale? el track de salud y moral y el que es el primer jugador que podemos llamarle almirante el líder de la expedición llamarle lo que queráis ¿vale? elige qué ruta se sigue ¿vale? a partir de aquí de elegir la ruta puede elegir si quiere por alta mar o por cabotaje ¿vale? que luego ya profundizaremos un poco en lo que es y a partir de aquí se hace una fase de colocación de trabajadores ¿vale? donde la característica inicial de la colocación de trabajadores es que tenemos unos principales que van asociados a su parte por decirlo de una manera ¿vale? ah ya veo sí que tenemos uno como que será más de la zona roja otro de la amarilla exacto o sea tenemos el capitán que hace acciones asociadas al capitán tenemos el carpintero que hace acciones asociadas al carpintero y el investigador que hace acciones asociadas al investigador ¿vale? es una colocación de trabajadores donde tienes jugador principal el mipel principal por decirlo de una manera y acciones asociadas a él ¿vale? vale perfecto sí, sí no es tan difícil no, no, no o sea difícil no es tiene sus cosas ¿vale? pero que es una colocación de trabajadores muy al uso ¿vale? vale también tenemos un mipel extra que es el que veis aquí ¿vale? que son los inuits que son los autóctonos de esta región ¿vale? y que les ayudaron en las expediciones ¿vale? entonces hay acciones que te permite no tener que ir con el principal y ir con el inuit ¿vale? te sirve un poco para jugar un poco y no gastar siempre el potente se hace fase de expedición fase de colocación de trabajadores cuando se acaba la fase de colocación de trabajadores lo que se hace es pagar comida por cada uno de nuestros trabajadores incluir los inuits los tenemos que alimentar es lo que es ya que nos ayudan que menos queda le de comer ¿no? exacto ¿vale? no podemos matar inuits esto es importante porque mucha gente quiere matar inuits no se puede matar ¿vale? no los mataban pero si pueden morir nuestros propios marineros nuestros propios marineros si ¿vale? pero los inuits ¿y si mueren no los comemos? pregunto no no es extremo no pero los perritos los huskies tan monos que tenemos las especies también te las puedes jalar madre mía son monstruos y ocurre y ocurren las partidas ya ya y al principio da mucha pena pero cuando estás a mitad de la partida es como pues me zampo otro huskies hago todo el de aquí maldita zamparse huskies es malo o sea que penaliza si te quitas menos mal menos mal por lo menos hago bueno pero zamparse esto no ¿vale? que hay mucha gente que está muy aficionada a zamparse especies ¿vale? varias partidas han ocurrido de zamparse especies muy alegremente ¿vale? pobrecitos también son animales ¿vale? sí entonces una vez se ha hecho la fase de colocación de trabajadores se ha alimentado recoges mipples y volvemos ¿quién es líder de la expedición? básicamente o el que se haya puesto primer jugador o el que tenga más dinamita bien porque es que hay que usarla para romper la banquisa de hielo el hielo que se forma alrededor de los barcos para poder zarpar todos conjuntamente entonces ese es el motivo y básicamente cuando llegamos aquí ¿vale? es la última fase de colocación de trabajadores donde es la única vez que puedes utilizar esta parte del tablero ¿vale? que son acciones especiales para el final de partida ¿vale? que son o para conseguir puntos todos para conseguir puntos ¿vale? pero hay algo que se ha querido tematizar y era que al fin bueno dilo tú sí o sea básicamente lo que ocurría cuando terminaron esas expediciones que bueno la parte de abajo de los pactos de silencio es que pues ocurrían cosas que no se quería que se supieran y a cambio de el silencio de los marineros pues se les pagaba por ello entonces se les paga con recursos ¿vale? a cambio de ello y luego también pues hacer un poco el el resumen de lo que ha ido pasando o sea en plan pues mira vamos a anotar en los mapas todo lo que hemos ido descubriendo cartografiando vamos a dar puntos también por las las construcciones que hayas hecho y que hayan sobrevivido al ártico bueno pues un poco un poco por eso entonces una vez llegamos allí el siguiente líder de la expedición básicamente se bajan los tracks se paga el combustible y el líder de la expedición gana puntos de victoria los demás nos fastidiamos ¿vale? y se cuentan puntos que básicamente es un check colección por diferentes especies ¿vale? por mayorías de casas que se hayan construido en el mapa más las tienes tú Fernando sí más unas cartas que empezamos al principio de la partida ¿vale? que es una está en los mapas que hemos básicamente te va diciendo si la expedición en algún momento de la partida llega a esa isla y se cartografía ¿vale? porque se puede cartografiar o no cuando se llega depende del tipo de navegación pues te va a llevar cinco puntos por cada sitio se han cartografiado esos sitios entonces tú tienes que luchar para ser el juego inicial y intentar cartografiarla en algunos momentos ¿es secreta la carta? es secreta sí, me imaginaba me imaginaba y luego también vamos a tener pues básicamente pues eso cartas de financiadores de inversores que te van a dar unos recursos iniciales y luego al final de la partida te van a dar puntos si consigues unos hitos unos hitos esta no es secreta esta sí que está pero eso no me lo imaginaba eso pues mira una por otra veo que también aquí hay muchísimo muchísimo trabajo de investigación ¿verdad? aparte de un arte maravilloso de Pedro Alberto que ha hecho lo ha tematizado todo y lo ha puesto todo en este tono frío que tiene el juego que ya ya te mete un poco en tensión ¿verdad? cuando empiezas a jugar sí sí, sí y aparte Pedro también un equipo muy grande detrás que bueno que se ha encargado de bueno de crear esto tan fabuloso que me encanta verlo a ver es que eres muy humilde pero el fanático del tema es él bueno sí el fanático nosotros el trabajo realmente que hemos hecho es hablar con asociaciones pues tanto de Inuits como hablar con el Museo Británico pues un poco para que nos diera información y no ser irrespetuoso con el tema sí ¿vale? entonces ese trabajo sí se ha hecho y sobre todo para Pedro para que pues los copajes sean los que pertocan para ser un poco coherente con la historia también para que tenga un poco de relación con lo que ocurrió que la gente vea lo mejor ya que está jugando que también aprenda un poquito de todo lo que ocurrió en ese momento y que tenga esa pincelada de cultura yo una de las cosas una de las cosas que siempre digo es pues Fernando lo sabe perfectamente yo era un tema que desconocía absolutamente para que no vamos a engañar sí yo muy poquito yo no sabía nada y a mí gracias al juego me ha hecho ir investigando más y siempre aconsejo que si la gente le mola o o ha jugado al juego y quiere un poco más hay una serie que aunque sea fantástica que es terror está básicamente ambientada en la expedición más famosa que hubo con fantasía bien bien también porque en su momento se pensó que era lo que había pasado o sea una expedición formada por ciento veintitantos hombres en dos barcos y con experiencia ya en el ártico se perdió y no se supo nada de ello sin los expediciones que iban a rescatarles pues tampoco volvían y los inuit decían que una bestia ancestral suya había aparecido y les había ido devorando uno por uno el buen digo sí algo parecido algo parecido ¿no? algo el digo sí una especie de jeti gigante básicamente y y y bueno y como no sabían que les había pasado y solo se descubrió hasta hace o sea se había descubierto hace como 40 o 50 años lo que realmente causó la muerte de todo el mundo y además los rastros que encontraban de la tripulación eran bastante dantescos pues pensaban que podía haber sido que una bestia les hubiera hecho algo o sea que la peor bestia de todas que yo creo que es la naturaleza aunque ella pensara lo mismo de nosotros sí pues sí más de dos años de desarrollo si no me equivoco ¿verdad? sí 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 al máximo está conseguido. Al principio vas más holgado pero llega un momento en la partida, también depende de las partidas, pero que el juego te empieza a apretar y tienes que debatir qué es más importante, si la expedición o que sobrellevan tus tripulantes, cuidar de su salud, cuidar de la moral, con los motines lo que te pueden afectar, el combustible te da o no para llegar y por eso ha habido mucho trabajo detrás. Está muy tematizado, es muy histórico y transmite ese... te aprieta. Para mí te da la experiencia de lo que es la travesía. Empiezas muy bien, luego ya no vas tan bien y luego acabas muy mal. Un poco como la semana, ¿no? Vamos a miércoles y vamos regular. Exacto. Un poco así, ¿sabes? Es como el lunes es esta parte. Martes, miércoles, jueves y llegas al viernes. Exacto. Está hecho. Está hecho, ya está. Para mí el lunes es por aquí también, ¿eh? Para mí. ¡Qué dura la vida! Bueno, pues yo creo que podemos jugar algunos turnos para que se vea cómo se juega y así nos dais un poco de paliza, ¿vale? Bueno, yo intentaré que no. Yo intentaré que no. Yo voy a jugar distinto. Vale, entonces, para empezar a jugar, creo que tenemos los personajes, estos chiquititos son nuestros tripulantes. Son marineros rasos y luego nosotros somos especiales, que son eso, el capitán, carpentero, científico. A los mosa le llaman los mindundis. Los mindundis. Vale, entonces, principio de partida, ¿vale? Para ver un poco cómo... Dame cartitas. Vale, te doy estas. Vale, yo estaba en el agajeo. Vale, entonces... ¿Dos para ti? Te dejo dos aquí. Vale. Dos para ti. Bueno, estas después. Ah, bueno. Muy bien. ¿Qué van a ser también estas? Ahora, de estas dos eliges una y la otra, en TTS tenemos un pozo del hielo, quiero ponerlo también, ¿sabes? En la campaña, para tirarla ahí. Bueno, pues yo voy a decir que me patrocine, que además lo veo muy guay todo. El British Museum. ¡Ojo! ¡Ojo! A mí me patrocina Royal Society. Ah, qué guay los flanes, Royal. Pues ahora yo de Royal Navy, ¿sabes? Otro Royal. Yo Lady Franklin, la esposa de John Franklin. Lady Franklin. Entonces, para que veáis, yo por ejemplo, para que veáis, empezaré con... Dame un perrete extra. Muy bien. ¿Vale? Porque yo tengo que ir básicamente a explorar, ¿vale? Tengo que ir a explorar cositas y con cuatro comidas extras. Pues me subiría. Un, dos, tres. Sí, el tránsito de comidas es el que está alrededor. Yo lo que tengo que hacer para final de partida, que me de seis puntos, es, como estamos a cuatro jugadores, haber ido a explorar... Me lo han cambiado todo. Aquí. Haber ido a explorar cinco veces. Durante la partida. ¿Cómo llevar la cuenta de eso? Con cubitos, que se van poniendo encima de las cartas. ¿Vale? Exacto. Si quieres, explico la tuya. Sí. Lo mío es madera, una pistola y una mitad. Tú empiezas... Bueno, empiezas bien, ¿sabes? Vale. Te da seis puntos de victoria. Ser, si no me... A ver si me equivoco, dímelo. Te lo digo ahora mismo. Ser el líder de especies distintas. Sí, si tienes más especies distintas que cualquier otro jugador, te llevas seis puntos a final de la partida. Vale. Y los empatos... Si la travesía ha llegado a diez puntos distintos. A diez puntos de parada distintos. Ah, vale. Vale. Me interesa que se alarga, que se explore, que se llegue a muchos sitios. Y tú vas a Inuit Shop muy duro, ¿no? Sí, en el mío, pues es Lidia Franklin, que se preocupa mucho por la tripulación, que me da una dinamita para poder romper el hilo y que no se queden encerrados. Y ocho comidas, y yo me llevaré cinco puntos si consigo reclutar cuatro límites en algún momento de la partida. Comidas... Vale. ¿Alguien ha ganado dinamitas? Yo una. Yo una. Vale, pues a ver. Ahora, el jugador inicial es el que más dinamitas tiene, ¿vale? Como hay varios en empate, y aquí voy a necesitar vuestra ayuda, ¿quién está sentado más al norte? ¿Dónde está el norte? Donde tú quieras. El norte está para allá, ¿no? Espera, espera. Pues... Dame las otras cartas. Vale. Pues empieza esto. Estamos al norte. Pero antes de todo, carta secretita. Él, aunque no tenga las dinamitas. No, no, así. De los que están empatados, el que estamos al norte. De los que están empatados. Vale. Vale, entonces, carta secreta. Lo he clavado, ¿eh? Sí. Bueno, pero orientación. Son tres puntos, ¿vale? Que tienes que cartografiar, y esto... La carta secreta, ¿vale? Te vale cinco puntos de victoria cada zona que se cartografíe. Entonces eliges una de las dos cartas. Vale, vale, vale. Tienes los puntos aquí. ¿Vale? Ahora quitaré esto. Sí, una cosa importante. Porque el juego no empieza con todo el mapa. Se va descubriendo poco a poco, y el jugador que va llegando a los puntos... Dos cartas, y te quedas con una. Va poniendo una cara u otra del mapa. ¿Vale? Y cambian las rutas, cambian la equipa. Entonces ahora aquí empezamos la partida. Sí, sí, sí. ¿Ana cola? ¿Te doy dos cartas, Fernando? Sí, me doy dos cartas, ahora las miro. Pues nosotros somos esta, equipo. Equipo tele. Equipo YouTube. Equipo tele, me ha encantado esto. Y más sitio para mí. Veo esta. Muy bien. Voy a coger la de la mala experiencia. Ah, que tienen nombres. No, no, le pongo yo nombres. Yo lo tematizo todo, ¿sabes? ¿Qué tematizo hasta mi vida? ¿Te piden una casa de aquí o...? No, 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 esto es algo que es. Ya, esto es yo cuando me estorbe o cuando se caiga al suelo. Entonces, señor líder de la expedición. Sí, dígame usted, señorita, señorita rusa. ¿Qué tiene que hacer? Primero, gastarse una dinamita. Y ponerla en la casilla donde vamos a ir. ¿Y dónde quieres ir? ¿Por la parte de arriba de Buffy o la parte de abajo de Buffy? Por la de abajo de Buffy cazavampiros. Me gusta que seas así. Vale. A mí no. Y ahora elige si quieres la ruta difícil o la ruta fácil. Y luego también más cosas que hay algunas que no te permiten subir para arriba. Y otras que sí que te permiten. O sea, por ejemplo, este solo vas por abajo. El otro te permite también llegar a solos. ¿Puedes coger la ruta fácil o la difícil? Claro, son difíciles. La madre y el fondo. Venga, total, como veis un ejemplo. No, no, pero esa no. ¿Qué digas todo dinamita por ahí? Bueno, pues nada. Claro, tú como vas a obra, no pasa nada. Efectivo. Si os fijáis esta ruta hay que gastar una dinamita extra para llegar a este punto o este. Vale, ¿cuándo lo pones ahí? Entonces, el almirante, que será el siguiente jugador. No, al otro. Exacto. Pillará como... Ah, bueno, yo o no. Claro, esto no van a hablar del grupo. Vale, y ahora tienes que decidir, muy importante, quieres ir cartografiando la zona y te llevas un punto por ello, ¿vale? O directamente en alta mar, ¿vale? Pero gastando menos combustible. En una gastas un combustible en alta mar, pero cartografiando te gastas dos combustibles. Un segundo, antes de todo, bajarnos los trapos. Sí. La salud y la moral baja por la travesía. Exacto. Vale, pues entonces, por aquí gasto menos gasolina. Perdón, gasto más gasolina, ¿no? No, gasto menos. Gastas la misma. O sea, gastas la misma. Tú al llegar a este punto puedes decir, si voy por alta mar o voy por cabotaje que vas más cerca de la tierra. Entonces, por lo tanto, gastas más combustible. Te dará un punto de victoria, pero todos nos vamos a gastar o dos de combustible o uno. Todos. Tienes tú el poder. Lo que hagas lo hacemos todos. ¿Vale? ¿Qué decides? Tienes tú el poder. Ya que he sido malo con esto, voy a ser bueno con lo otro y voy a venir por fuera. Vale, pues entonces hacemos alta mar. Todos gastamos uno de combustible, ¿vale? Muy bien. Como estamos en esta parte del track, ¿vale? Que esto solo se hace cuando se... En esta de aquí. En esto de aquí. Sombreado. ¿Vale? Esto solo se hace cuando se gasta el combustible cuando se rige por alta mar o cabotaje. Como todos estamos bien y la travesía va bien, todos subimos uno a la moral. ¡Ole! Mucho combustible y la gente está contenta. ¡Ole, ole, ole, lo cara, cole! Vale, y ahora sacamos un evento de alta mar. A ver qué pasa, ¿eh? Buah, ya va muy mal. Bueno, pues no hemos empezado bien, chicos, que lo sepáis. ¿Qué ha pasado? Que nuestro nivel de trineo ha bajado en uno. ¡Oh, no! Mi nivel de trineo ha bajado. Bueno, estamos al comienzo de la partida. Es muy detenente. Como estamos todos en uno, está cero. Ya, pero a mí me fastidia un montón esto. Sí, o sea, se pone hacia un lado y básicamente ahora mismo luego... Luego a la siguiente lo recuperamos, ¿vale? Pero ahora sí nos ha estropeado el trineo. Vale, vale. No mola nada. Y empiezas tú con la fase de colocación de trabajadores. Perfecto. Que si quieres te puedo hacer un breve ruso por arriba. Básicamente, primer jugador, exploración que ganas puntos de victoria y moral. Ganas combustible y perretes. Haces intercambio de recursos. Coges los recursos, ¿vale? En la parte de abajo. Haces el ratillo y coges todo lo que deje la gente. Conseguir inuits. Más trabajadores. Hacer cabañas. ¿Vale? Que da puntos de victoria. Mejorar el trineo. Que teniendo más perros nos va a dar más puntos de victoria. Mejoras de barco. ¿Vale? Que son todo esto de aquí. Intercambio de recursos. Conseguir madera. ¿Vale? Coger una especie. Que cada especie que descubramos da 5 puntos de victoria automáticamente. Yo voy a hacer una partida que tenga más también si llega a puntos. Sí. Sí, pero a él le interesa. Cazar. ¿Vale? Que tengo que poner tantos trabajadores como el nivel de caza. Y tener esos rifles disponibles. No se gastan. Es solo tenerlos. ¿Vale? Intercambio de recursos. Conseguir combustible y dinamita. Y la acción loser que es por un trabajador uno de comida. Que es pescar en el hielo. Vale. Rápidamente es eso. Vale. Perfecto. Y empiezo yo con el que yo quiera. Sí. Sí. Pues entonces vengan a lo de las especies que es un poco... Y tienes que poner otro. Tiene dos slots. El otro que tú quieras. Por lo general pues sí. No hay una de los pequeñitos. No hay un minuto. Vale, ya entiendo. Sí, este es el que marca el color del que tienes que poner. Y esto es el número de gente que tiene que ir a echarlo. Las que son duales es porque puedes venir como principal con un inuit. Vale, vale. Y de las tres cual quieres. ¿Qué hace esto realmente? Puntos de victoria final de partida. Si te las comes, la comida quedan y la salud quedan. Vale. Porque tú en cualquier momento puedes decidir zampártelas. Vale, ¿y puedo coger la bioguera? ¿Puedo coger esta? Sí. Esa se da menos. Es menos común. Este numerito de abajo es el número de cartas que hay de cada tipo. Aquí son seis y estas son siete. O sea que menos común así que es mejor. Vale, pues me llevo esta. Bueno, pues súbele cinco puntos. Muy bien, pues cinco puntos. Ahí no saco otra. Vale. ¿Abo yo? Sí, sí, vamos en el orden. La vez que me ha castidiado, te digo la verdad. Pero voy a jugar en contra de Fernando. Vale, yo porque tengo que ir a por los inuit. Vale, pues sería recluto a un inuit. Y me subo uno en el track de inuit. Ah, en el track de inuit. Sí, para acordarte de cuando recojas de... ¿Esto qué es? Esas son maderas. Ah, esto es la madera. ¿Tú qué te has trufado de madera? ¿Y para qué sirve la madera? La madera la gastas para hacer cabañas y para mejorar el treneo o para hacer mejoras de cabotaje. Sí, para estas cosas de aquí. Pues voy a hacer una cabaña. Vale. Un ejemplo. Te explico las cabañas para que sepas por... Te explico por qué no tienes que hacer eso. No, no, no. Sí, sí, es muy bueno. Te explico para a ver cuánto quieres gastar. Todo. ¿Vale? No, no, no. Perdón, 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 perdón. Puedes, puedes, puedes. Puedes, eh, pero no te flipes. Hacer una cabaña, ¿vale? Esto queda un poco así, pero para que quede mejor en cámara. La pondrías aquí, ¿vale? Te cojo los trabajadores, ¿vale? Yo te lo hago yo. Sí, uno de esos y un mindundi. Un mindundi, ¿no? Te ha gustado la palabra mindundi, si es que es muy guay. Muy, muy fan. Te gastas dos maderas, tú. Vale. ¿Vale? Más madera. Ganas cinco puntos de victoria. Vale. ¿Vale? Te los cuento. Vale. Y ahora, por cada dos de comida ganarías un punto de victoria. Y aquí decides tú cuánta comida te quieres gastar. Por cada dos de comida que gaste. Sí, pero puedes no gastar si quieres. O puedo gastar cuatro para ganar dos puntos de victoria. Sí. Pues es lo que quiero hacer. Muy bien. Estás dejando provisiones para otras expediciones en el futuro que pueden alimentarse si le vienen maldados. Siempre he sido muy solidario con los demás. ¿Ves? Pues eso es bueno. Eso es bueno. Y tienes mucha madera para hacerlo. Vale. Pues vamos a ver. Yo voy a empezar. A ver. Yo es que tengo que ir a por los Inuit porque si no lo voy a conseguir en toda la partida. Cuatro. Sí, voy a empezar. Pero esto como lo he fastidiado. Sí, sí. La verdad que sí. Y supongo que no me voy a meter de los Inuit. Vale. Te ha hecho gastar más, sí. Claro. ¿Y esto era? Eso es mejor el trineo. Que somos todos a cero. O sea que... Pues bueno. Pues a lo mejor es un buen momento para... Esa es lo más fastidiado, Tommy. Trineo. Vale. No pa' echar nada. No pa' echar nada. Pues entonces vas a una madrita y mejor el trineo y lo llevo a nivel uno. Sí, que luego será nivel dos, ¿eh? Cuando se acabe la carta del evento. Está aquí por lo que veo. Vale. Vale, vale. A mí se ha puesto en contra mía hoy. Ha salido así la cosa. Ya, 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 ya. Voy a hacer esto, ¿vale? También para que veáis cosas. Ya verás, valía un pastón, ¿no? Exacto. Valía un pastón. Eso es mejora de barco, ¿no? Me voy a hacer una mejora de barco. Gasto tres maderas y me voy a coger esta. Que esto lo que me da es cada ronda dos de comida gratis. Ah, mira. Pues me gusta esa. Mis cocinitas. Llamado internamente las cocinitas. Vale, pues yo quiero cazar. Muy bien. Por ejemplo. Los osos dan más comida que las morsas, ¿vale? A modo general. Vale. Cada oso te va a dar cinco comidas y cada morsa cuatro. Y ahí hay dos osos y por eso son diez comidas, ¿no? Exacto. Vale, y pues entonces, ¿qué te voy a hacer? Ponerme allí. Sí, te podrías venir. O sea, no, te podrías, no, tienes que venir con el principal. Con un mindundi, ¿no? Mindundi patadas, sí, sí. Con dos, como tienes cuatro rifles, tienes suficiente. Te comerías los osos, que te da diez de comidas. Sí, que estaba todo pensado. A cada uno. Pues le he dejado incluso más. Y una. Como no puedo subir, gano un punto. Un punto más. Muy bien. Ya está, ya está comando. No, no, bien, bien, bien. Sí. Este se va afuera. Vamos a ver. Yo me voy a cazar la morsa. Solo quiero una. Vale, también tengo suficientes rifles, así que me voy a coger cuatro de comida y dos de salud. ¿Y no tienes que ponerme un mindundi ahí? No, porque solo es un trabajador. Es una morsa. Ah, o sea, es uno por persona que te vas a dedicar. Exacto, cada uno lleva un rifle, digamos. Ah, muy bien. Y el otro es un punto, ¿vale? Así que también me desmarco por aquí. Y las comidas, que no les he contado. Se quedan patéticamente. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Esta, recuérdame. Explorar. Te llevas tantos puntos como marque tu trineo, que es trineo más perros. Es decir, si tu trineo lo tienes, por ejemplo, en nivel dos, pues cuentas todos los perros que estén aquí o por debajo. Pero si está en nivel tres, bueno, ahora te digo. Sí, o sea, yo si me pongo ahí, como subí a nivel uno y tengo tres perros, serían tres puntos. Tres puntos, exacto. Vale. Vale. Sin quererlo, también como un poquillo. Muy bien. No, no, muy bien. Sí, sí, no, sí. Estáis jugando muy bien. Asquerosamente bien. Asquerosamente bien. Yo voy a cazar también. Dame un puntito, anda. Vale, un puntito para acá. Y me subo ocho miserables de comida. Vale, entonces, yo como solo me queda el capitán y solo tengo un mindundi, me tengo que ir allá arriba, ¿no? Pues, o aquí, o puedes también conseguir algún material. Esto es que dejas el capitán solo y dejas cualquier material a cambio de conseguir dinamita, ¿vale? O sea, lo voy a poner arriba del todo del primer jugador. En el primer jugador, ¿vale? Vamos a ser tú, que esto lo debería tener... Sí. Sí, pero bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Y ya es el primer jugador en el siguiente, ¿vale? No lo veáis bien. Yo me equivoco un montón, pero bueno. Vale, yo meto estos dos aquí y ahí me ha construido. Creí que estábamos más atrás. Hay una zona que me sale en la carta que no veo en el mapa. Todavía no salió. A ver... Sí, 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 sí. Es que, ¿sabes qué pasa? O sea, que... Bueno, sí, ya aparece. Sí, pero no hay un icono ahí, ¿no? Te la he señalado. No, no, porque los iconos te los ponemos para que los veas tú. O sea, estos tres iconos solo los estás viendo tú. Mira, por ejemplo, tienes el micro. No, ya sé que los estoy viendo yo, pero yo ahí, como... Es la isla. Es esta. Ah, es la isla en general. Claro, es la isla. Vale. Esa es perfecta. Pensaba que era un punto de esa isla. Es la isla. De hecho, hay islas que tienen varios puntos de parada como esta y te va a tener cualquiera de ellos. Hay islas más fáciles y otras más difíciles. Bueno, esta en concreto solo tiene... Es la parte de arriba, pero vale, vale, vale. Exacto. Y me voy a comprar... Yo voy a probar con una madera. Me voy a comprar esta. Esta parte de aquí que me permite navegar pagando maderas. Vale. Pues una por turno. Sorprendente lo que vamos a hacer. Sí. La verdad que sí. Yo estoy... Yo ya no tengo nada, así que... No tengo nada. Él tiene uno, entonces te lo enviamos a pescar. ¿Vale? Porque no puedo hacer otra cosa. Y te vas una comidita. Vamos a ir comiendo todo bien. Muy bien. Mira, no está mal. Ya podía hacer lo que quería. Si tienes más comida, pues nada. Entonces, todos pagaríamos 6 de comida. Pero yo, por ejemplo, como tengo las cocinitas y tengo 7 trabajadores, pagaría 5. Yo voy a pagar 7 comidas. Porque 2 trabajadores siempre los tengo alimentados. Vale, bueno. Yo pago 7. ¿Vale? Y recogemos. Si queréis recogemos primero, que siempre lo decimos primero para... Si nosotros siempre... Espérate que él no me líe. Aquí los que nos hemos peleado con los Inuit. ¿Qué te vas a conseguir? 4. Ya, ya lo sé. Pero te lo tenía que poner difícil. Has hecho bien, has hecho bien. Claro. Con el cargentecito. Si no, hay que darle salseo. Vale. Muy bien. ¿A qué me hago? Ah, no. Mi Inuit está aquí. Yo pago ya mis comidas. 7. Yo también. Pues ahora, el juego inicia de ser que lo ha cogido. Vale. Viva yo. Primero de todo, salud y volvado. Bajamos uno y uno. Tú ya no estás fino. Ya estoy. Cuidado cuando llegues aquí. Cuando alguien llegue ahí, lo explicamos. Pero empiezan a pasar cosas malas. Vale. Eso se equivale al escorbuto. Yo solo os digo que empiezan a pasar cosas malas. ¿Vale? Vale, pues yo navego... Escorbuto, yo no puedo estar sin él. La única dirección en la que puedo ir, ¿no? Buena elección. Sí, solo puedes ir ahí. Pero yo decido que vayamos ahí. O sea, decido cuándo. Vale. ¿Y quieres que sea por cabotaje? ¿O por...? Por cabotaje, que era la ventaja. ¿Cartografías Buffy? Te llevas un puntito y lo cartografías. Bueno, Buffy no. Ahora sería... No, sería esta. El Richard's. ¿Vale? ¿La idea de Richard's? ¿Esa cuál es? Esta chiquitita. Esta chiquitita. Pues no la quiero cartografiar. Nunca me ha caído. Muy bien. Bajamos uno el combustible, ¿vale? Y yo creo que todos subimos uno la moral también. Y, importante, una de tus dinámicas se va aquí que también nos marcará los turnos que vaya a tener la partida. ¿Vale? ¿Los turnos? O sea, eso es, por ejemplo, esto que yo estoy haciendo, ¿no? Que necesito diez. Exacto. Llevamos dos. Exacto. Este otro. O sea, te interesa ir un poquito. Dar vueltas como... Uno de combustible que subimos la moral. Sí. ¿Vale? Y ahora destapamos un evento de alta mar. Mira, pues perdemos un combustible todos, ¿vale? Bueno, ya empezó a tomar el sos. ¿Vale? No pasa nada. Está todo ok. Está todo ok. Y recuperamos el trinero. Y recuperamos el trinero, ¿vale? Porque el otro ya ha seguido. O ferretes, vamos. Y empiezas tú. Y empiezas tú. Ah, lo único que aquí no hay especies, ¿vale? Esta misma... Aquí no hay especies. No hay especies. Vale, ahí hay un... Es especial. No, no es especial. No es especial. Porque no tiene especies. Vale, pues yo quiero una mejora de barco de esas. Que he visto que habéis ido todos para allá. Y lo dicen en orgulloso. Sí, ¿verdad? Yo quiero una mejora de barco. Entonces, ¿qué mejora de barco quiero? Básicamente, puedes pagar combustible. En vez de pagar combustible, pagas madera. En vez de coger un evento, coges dos. Y eliges tú cuál se ejecuta. Puede ser una persona o mala. Te ahorras la muerte por moral. Te ahorras la muerte por salud. Los peores eventos del juego. No... A ti no te afectan. Vale. Tres puntos de victoria inmediatamente. Las cocinitas, que es lo que os he explicado. Alimentas dos trabajadores menos. Seis puntos de victoria directos. Y estas tres es que en cualquier... Una vez por ronda, puedes utilizar cualquier trabajador. Como si fuera un carpintero. Cualquier trabajador. Como si fuera un investigador. Vale. O cualquier trabajador como... Pues voy a pagar tres maderas por estas cocinitas. Te has gustado las cocinitas. Me han gustado las cocinitas. Y te quedaste sin cocinitas. Ya tengo cocinitas. La última cocinita. Muy bien. Eso es bien, porque Fernando, que va a alimentar mucho, ya le estamos fastidiando. No pasa nada. Esto es cooperativo para ti te interesa. ¡Es rato! Eso es bien. Lo has hecho bien, Guilla, porque así lo fastidiamos. Claro. Está aquí comiéndote la cabecilla. Estaba todo pensado. Estaba todo pensado. Ve a llevarla. Tienes que conseguirlo, no lo consigas. Tienes que cogerlo, no lo cojas. Vale. Tú estás siendo a mi contra ahora total. Sí, sí. Te voy a intentar pisarla. Entonces, bueno, voy a pagar una madera porque voy a mejorar el nivel de inmetrimeo. ¿Vale? Y lo voy a llevar aquí. ¿Has visto que el asuntamiento es sangrante, eh? La verdad que sí. Aquí está la cosa... Pues yo... Venga, me voy a pillar el Inuic. Muy bien. Sube uno en tu contador ahí. Ahí está. Que está guay luego tener rondas con más gente. Fernandito. Muy mal Fernandito. Yo vengo con el Inuit, ¿vale? Porque esta podría venir con el capitán o con el Inuit, ¿vale? Pues vengo con el Inuit. Con dos trabajadores. Gano dos de combustible. ¿Va a visitar a los Inuit? Y me llevo. Y dan un perro también. Y me dan un perro. Un perrete. Vale. Cuando empiezo a mejorar el trinio, me voy a dar la mula. Pues yo me voy a venir a por el otro Inuit estos. Ahí, ahí. Y me subo en un contador. Que si lo hacen todos será bueno. Bueno, es un trabajador extra. Sí, sí. Eso siempre mola. Y puedes hacer las acciones estas sin gastar el principal. Que es lo que... Que también mola porque te permite jugar dos veces en un track. Que eso también está guay. Vale. Pues vamos a ver, vamos a ver. Venga, sí. Voy a... Yo voy a cazar otra vez. Me voy con todos estos para acá. Concesión con la caza. Sí. Y me voy a cazar estas tres morsas. ¿Vale? Llevo tres. Tengo tres rifles. Pues me llevo doce comidas. ¿Vale? Al cuarenta y dos. Y una salud y un puntito. ¿Vale? Porque hubieran sido dos de salud. Perfecto. Vale, 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 vale. Pues si no me equivoco, ibas con un rifle por persona, ¿verdad? O sea que ya a esos no se les puede, no les puedo cazar. Sí, sí, porque tienes cuatro rifles. Sí, tienes cuatro. Esos son los verdecitos. Ah, pero me refiero, que no tengo que poner cuatro personas. Sí, claro. Pero puedes poner el amarillo si quieres. Ah, puedo poner el amarillo. Uf. Pero ahí está el tema. Perdería el tema de amarillo. Pero es verdad que es también interesante. Hombre, te da mucha comida esto. Sí, la verdad es que sí. Veinte de comida los osos. Pues ya, la verdad es que solo por esos osos merece la pena. Venga, pues osos. Porque luego puedes comprar. Osos amorosos. Osos amorosos cuenta atrás. Claro, estás ganando veinte de comida. Son diez puntos de victoria si haces una cabaña. Te sumas veinte comidas y te da dos de salud. Que la salud es... Sí, ya estaba un poco criminal. Sí, por eso. Me interesaba sobre todo por eso. Vale, yo voy a hacer una de las acciones que... Perdí en ese aspecto, pero... Que podáis ver que... Cómo salen rentables, ¿vale? Yo vengo aquí. Vengo con todo lo que tengo. ¿Vale? Pierdo uno de combustible, pero gano cuatro maderas. Muy bien. Igual que hay turnos que además tienes que sacrificar un poco las acciones para hacerte más fuerte en algo. Vale. Y yo con el verde puedo venir aquí para dejar... Tienes solo el verde, ¿no? Sí. No puedes hacer nada. Sí, puedes dejar. Sí, puedes dejar por un rifle. Por un rifle, para conseguir un rifle. Lo máximo de caza es cinco. Sí. Voy a coger una... Una cosa. Una cosa. ¿Ves que viene bien, eh? Una comidita. No, no, ya ves. No te la pierdas, gánatela, ¿no? Ah, claro. Es que normalmente como el track va para arriba, se hace raro el tenerlo así. Pero bastante mejor. Vale. Yo voy a hacer lo que no hay... O sea, no voy a optimizar esto. Voy a bajar una de combustible y me llevo dos maderitas. Ya veis que, por ejemplo, aquí hay alguien mal de combustible. Yo ya estoy aquí. No, no, no. No, ya. Vale, pues ya está. Vale, ya tenemos todos. Pues recogemos, ¿vale? Pagamos comida también. Y pagamos comida. Cinco, uno, dos, tres, tres, tres. ¿Se paga antes de recoger o cuando has recogido? Como queráis. Yo... No, no, porque yo te lo pagas en un Inuit base. No, no, cuando has recogido. Cuando has recogido, lo tienes que pagar. Lo tienes que pagar igual. Sí, sí, sí. En Inuit, aunque en ese turno no te sirva de nada, lo pagas. Cinco, vale, vale. Y dos. Muy bien. Yo siete en... Cuarenta y dos, treinta y cinco. Vale, alguien no ha recogido en amarillo. Eh... Vos de rosa... Vale, entonces ahora va quien tenga más dinamita, ¿no? Exacto. Como no hayan recogido... Y en caso de empate, el siguiente juego inicial. Yo tengo cuatro... Tres. Tres y tres, ¿no? Pues soy yo. Pues yo soy el que... No, no, pero aquí he sido lista para gastar dos, amigo mío. Tengo que gastar dos, ¿vale? Tengo que gastar dos. Y vamos a ir... Estamos hundiendo al autor. Me encanta que no hacemos eso. Sí, sí, sí. Y vamos a ir por aquí. Hombre, pues por ahí, ¿no? Por ahí, no. Y vamos a ir por Altamar también, que lo estoy pasando un poco regular con el combustible, ¿vale? Vamos a ir por Altamar, porque si no... Antes de nada, bajamos track de salud. Salud y moral. Y bajamos uno de combustible, ¿vale? Si tenéis algún efecto, pues se aplica. No hay efecto, ¿no? Vale. No, no, no. Si la que está mal ya la de salud. Y ahora saco una carta de evento. A ver. Mira, Rosa. ¡No! Todos perdemos dos de combustible. ¡No! No. Tampoco hay muchas cartas de esto, ¿eh? Tampoco hay muchas cartas de esto, pero han salido justo. Bueno, todos... ¿Cómo vamos a llegar? ¿Dónde se consigue combustible? Tú vas a entrar en una zona mala ahora, ¿no? Sí, pero el efecto se aplica siempre en la navegación. Al mismo no se aplica. Aquí y aquí solo. O sea, si queremos que lo pase mal, si tú y yo o nosotros tres nos ponemos de acuerdo, se queda sin combustible este torno. Seguro el juego inicial. Bueno, ese juego del vizc. Lo voy a coger. Sí, 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 sí. Estamos en Buffing, ¿no? Sí, estamos en Buffing 3. Yo quiero por ahí 3, ¿vale? Me encanta el nombre. Esa es la caza vampiros, ¿no? Exacto. Vale. Y las estas son nuevas, ¿no? Pues nada, nada. Yo tengo que ir sí o sí a por los amiguetes Inuit, ¿vale? Que me dan dos de combustible, que necesito sí o sí y un perrete. Pues la que se va a quedar ese combustible soy yo, ya los dos. Vale. Te toca a ti. Pues sí, porque me parece bastante interesante pagar una madera. Muy bien. Para conseguir dos de combustible. Como veis, por cabotaje le matáis. Y uno de dinamita. Rosa, ¿te has fijado en el combustible que tengo? ¿Qué hago yo? ¡Oh! Otro que está... Otro que está... Es que aquí, o sea, estaban llegando las lágrimas de Rosa. Estaban empezando a inundar mi barco y diciendo, bueno... No, no, ya fijado, te lo juro. Yo lo siento mucho, pero estoy fatal de salud. Estoy muy mal de salud. Ah, es verdad. Estoy muy mal de salud. Sí, es que no. Tiene que haberlo metido ahí. Jugar a todo es súper difícil, ¿eh? Para tapar. Súper difícil. Qué malo oís, de verdad. Vale, entonces gano 15 de comida y dos de salud. Y vuelvo a estar como bastante bien. Yo me voy a ir también para allá. Lo voy a intentar, ¿eh? De verdad que lo estoy intentando. ¿Qué es que te la mueva yo? Nada. Si no me dices, yo te la muevo. Ahí estamos. Y voy a matar a los osos. Pues 15 de comida y dos de salud. Que lo importante es la salud. Oh, mi estima está decepcionada porque no se me ha salvado, ¿eh? Voy a... Tengo que seguir reclutando gente de esta, ¿vale? Así que un Inuk autóctono. Muy bien. ¿Dónde era la cabaña? Aquí, en esta primera. Con dos maderas. Pues justico... Justico, justico. Ya se va justico, sí. Ya lo ves. Bueno, justo... Pierdo mis dos maderas. Muy bien. Bien, eso ya te da por sí cinco puntos, el morado, aquí. Y... Y puedes dejar tantas comidas, todas que quieras, ¿eh? Puedes llevarte muchísimos puntos si quieres. Yo te lanzo el cebo para ver si dejas todas. Cuatro puntos más. Cuatro puntos más. Están siendo muy conservadores. Un, dos, tres, cuatro. Es que damos mucha partida de mentira porque vamos a cortar a mitad, pero queda mucha partida de mentira. Eh... Sí. También cuando no conoces un juego es verdad que dices tú... ¿Cuánto me arriesgo? Me puede arriesgar más, me puede arriesgar menos. Cuando ya lo conoces más, ya puedes estirar un poquito. Gasto una madera. Sí, pero siempre pasa. Y me subo el nivel de trineo antes de que Fernando me fastidie. Una pregunta de juego. Eh... Si fuéramos dos o tres jugadores, hay acciones donde no se puede poner, ¿no? Tapadas. Claro, para llevar ese equilibrio. Exacto. Eh... Hay dos jugadores, por ejemplo. Esta está tapada, esta está tapada y... Es que me la han cambiado de situación. Hay menos caza. Hay solo dos de caza. Exacto. Vale, pues yo me voy a ir para acá. Me la han cambiado de sitio. Ahí iba a ir yo ahí luego. Y me voy a llevar... Estábamos todos igual, ¿eh? Sí. Pero había cosas primordiales. Sí. Bueno, es cierto que ni siquiera podía ir con esto, pero bueno. Eh, sí. ¿Trabajo? No, no. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver... Eh... Mmm... Ya, la caza ahí no me va a servir. No, no voy a dejarme a combustible. Ni de Blas. Pues creo que a lo mejor me construyo con otra cosa. Mmm... Pues ya no podemos ser líderes tú y yo, porque si no vamos mal, ¿eh? Ah, no, que la piru tiene más dinamita mica con la leche. No, fíjate, voy a hacer otra cosa. Algo de piru. Me vengo aquí, voy a dejar un rifle y me voy a llevar una madera. ¿Vas a dejar un rifle? Sí, ahí, para que no quiera. Buah. Me lo estás dejando muy a hacer el gratera. Sí, la verdad que sí. Un rifle muy jugoso. Esto era entonces explorar, que lo que nos daba era poner unos puntos, trineo barra perros, lo que esté más adelantado es lo que... Sí. Bueno, lo que te limite de las dos cosas, perdón. Sí. No, es eso. Es que con esto que tengo, con un Ninui, que es un personaje, pues ya solo por eso, ya merece la pena. Y además te da moral, que es muy importante. Te subes dos la moral. Que sería un punto, ¿no? Un punto más, vale. Y ahora estás ahí, pero hasta aquí, o sea, siguen siendo tres puntitos. Muy bien. Estáis haciendo malda pura contra Rosa, ¿eh? Vale. Primer jugador, se acabó. Muy bien. Eso se lo lleva Rosa. Así que si no, se leen y me ha quedado sin combustible otra vez. Pues yo puedo coger dinamita, puedo coger... ¿Qué puedo coger? Nada, ¿no? Con el carpintero podrías coger... Bueno, es que no tienes madera. No, no tengo madera por eso. Es que me la he gastado antes. Pues puedes coger dos maderas con el carpintero y otro, a lo mejor. Sí, pero tal y como está de combustible, no seas malo, ¿sabes? O sea, tal y como está de combustible. Hombre, es que literalmente no sé qué pasa por no tener combustible, entonces no puedo saber si me merece la pena hacerlo, ¿no? Te explico. Ahora cuando baje, tienes que tirar algo por la borda. Vale, bien. Te estás súper nerviosa y te sobran cosas aquí. Cuando te quedas aquí, te tienen que arrastrar. Vale. ¿Eso qué significa? Que el líder de la expedición, capitán, llamémosle lo que quiera, tiene que arrastrar un combustible extra. Vale. ¿Vale? ¿Problema suyo? Sí, hay que poner aquí cubitos, que sí, eso lo tenemos puesto. Pero básicamente aquí es el track de remolque. Entonces, si a ti te remolcan, vienes aquí y tú porque te remolquen vas a perder cinco puntos, los cuales va a ganar el que te arrastra. Si luego te remolcan otra vez, ya son diez puntos. ¿Vale? O sea, porque el prestigio lo pierdes totalmente ahí. Vale. Entonces, pues... ¿Vas en cuatro? Sí. Es esto. Que me lo ha explicado, pero no me lo ha devuelto. A ver si cuela. Vale. Yo te aviso porque... No, si es que el... Porque tienes que empezar a vaciar barco. Bueno, me sobran... Los perros también se pueden tirar por la borda. Me sobran perros. Vale. No, es que tampoco puedo ir a ningún lado. O sea... Que voy a tener que... Yo de ti iría a pescar. A pescar. A veces te queda otra. O eso, pierdes combustible a cambio de... Que es un no combustible. Tampoco es cierto. Vale, acción más loser. Y si me vengo aquí, ¿no cojo esto? Sí. Sí. Esa es buena. Porque cinco es lo máximo de caza y eres el único que lleva. Yo sí que voy a... Yo sí que voy a pescar. ¿Vale? Yo me llevo... Una comida. Perdón. Me se cago mirando ahí. Vale, yo entro nada. Pesco. Hostia, si os voy sobrada de comida. Ah, claro, porque... Y yo con este... Voy a dejar una pistola. Y me llevo una dinamita. Muy bien. Hostia, la pistola está... La pistola está... Sí, no, vamos a... Venga, qué hostias. Pues recogemos, ¿vale? Y luego vamos. A ver. Pues aquí. Esto por aquí. No, la exploración no la he hecho yo porque alguien me la ha quitado. Da igual, si con que tengas al final los estos... Una mala persona me ha quitado mi exploración. ¿A quién le falta un inuit? Eh, yo aquí tengo mis dos. Ah, eh... A ver. Ah, los que no se quedan siempre. Sí. Ah, yo pensé que... No, 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 los que no se quedan siempre. Sí, sí. Está súper bien. Eh, ahora hay que pagar más comida de cambio. Ya. Yo sigo pagando cinco. Yo te voy a pagar ocho. Yo también pago cinco. Paga, paga. Paga, paga. Eh, vale. Eh, me toquer a mí. Uh-huh. No, vamos a venir aquí. Muy bien. Puedes poner... Dale, vamos a quitar esto de aquí. ¿Esta la ya se descuidó tú? Sí, no. Sí, por ahí. A ver si la estoy liando, eh. No la estoy liando. No lo sé. Es que me podéis fastidiar un montón. Uy, qué de sitios. Bueno, vamos a ser buenas personas. Y voy a poner esta ruta aquí. Vale, y gasto uno. Y yo soy buena persona, mapeado de la gente. Y solo vamos a ir por alta mar. No, pero porque si no te hubieras a zona roja. Si no, vamos. Vale, y tengo que tirar algo, ¿no? Lo primero de todo, antes de nada. Una de salud y una de moral, ¿vale? Importante. Y si alguien llega a algo malo, se cuenta, ¿vale? Está bien. Y ahora sí, ahora se me da el efecto del combustible. Y lo siento mucho, pero sí, hay que tirar algo. Un perro. Sin piedad. Ah, vale. Un perro. Se me acaba de dar cuenta que ya no puedo llegar a un sitio de estos de la carta. No, hay que... Sí, sí, hay sitios. Hay que intentar ir a uno o a dos a veces. Porque a no ser que vayas siempre a jugar inicial, nosotros te van a llegar por sus sitios. No, pero que era... O sea, en mi caso, sin... O sea, con la decisión inicial de Piru yo ya no podía llegar ahí. Eso pasa. Sí, sí. Y eso hay un cambio en la versión final porque lo descubrimos. Descubrimos que había una forma de no llegar a un sitio. Sí, sí, sí. Que es la ruta que estuvimos comentando. Sí, es verdad que lo estuvimos hablando. Bueno, venga. Evento. No puede ser. No puede ser. Todo el mundo tiene un objeto por la borda, ¿vale? Hay una tempestad y todo el mundo tenemos que tener un objeto. Decidimos. Puedo tirar la dinamita. Una madera. Madera. Dinamita. Muy bien. Llevamos tres eventos malos seguidos, ¿eh? Ah, que lleve todo. Hay eventos buenos también. Sí, que sí, que sí, que los hay. Ahora lo veréis. O sea, te juro que los hay. No sé dónde estamos dejando, aquí, por ejemplo. O sea, te juro que los hay, pero es que llevamos tres seguidos. Vale. O sea, está siendo muy locker. Se va a la caza. Ay, sí, las especies van. Las especies van bien. Voy viajando por aquí. Muy bien. Y de especies hay dos. Sí. ¿Vale? Porque en esta y la solo salen dos. Sí, la zarpa esa. Uh. Mira, la fratercula y el muscos. Sí, pero que si no va a venir la persona formada aquí en el mundo, ¿vale? Y me va a fastidiar. Ganó siete puntos a victoria. Vale, pues siete puntos es el blanco, ¿no? Pues aquí y aquí. Ganó siete porque tengo la mejora de teniendo aquí y tengo, sí, tengo perros hasta aquí. Y dos de moral, que es importante. Yo ganó dos de combustible y un perrete. El perro que acabo de tirar lo acabo de recuperar. Claro, ese que estaba todo pensado. Todo, todo, todo. Mira, mira, perretes allá, ¿no? Vale, pues, 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 sí. Yo me vengo aquí solo con uno. No, 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 espérate. Sí, sí, me vengo aquí con uno y me cazo el oso. ¿Vale? Que me da dos de salud y cinco comidas. Yo me vengo aquí. Hombre. Y me voy a llevar este animalito. Por cinco puntos para el señor. Vale. Cinco puntos más para acá. Muy bien. Yo me tendría que marcar que he hecho ya un... Hasta luego. Una exploración. He hecho una exploración. Me he quitado el combustible. Alguien me ha quitado el combustible. Pero aquí. Ahora estoy jugando mucho, pero bueno. Y aquí me gasto una madera. Gano dos de combustible. Me das una dinamita. Una dinamita. Perfecto. Vale, pues se me ha venido aquí para ganar madera. ¿No es el único sitio donde se puede ganar madera? No, y aquí. Aquí. Ah, pero ahí hay que pagar gasolina. Sí, pero aquí podrías hacer lo que yo he hecho antes. Que es poner todo, solo con una gasolina, con un combustible. Y luego tengo que volver a tirar uno. Ya. Bueno, venga. Pero te puede salir medio ambiente rentable. Porque tiras una madera. Sí, escoges cuatro y luego tiras una madera. Exacto. Ese es el turno en el que te recuperas un poco. Igualmente, pocas veces ha pasado que aquí alguien vaya pelado de combustible. Sí, sí. O sea, luego irá más... Vamos a ver. Deja de mirar mi tablero, Fernando. Mira el piru. Ya, ya, perdón, perdón, perdón. No, voy a... Que lo voy a mirar el mío, ¿sabes? En plan, ¿dónde le puedo pisar? No, sí, necesito más... Porque si no, no lo voy a... Sigo reclutando gente. Yo he venido a reclutar gente. Este viene aquí, perdón. Yo voy a disparar. Y voy a cargar a... Son tres. Te falta uno. Es verdad. Pues este. 15 de comida y dos de salud. Muy bien. Dos de salud y 15 de salud. Qué comida. 32. 32, muy bien. Pensaba que a esto no me lo ibas a dejar, ¿eh? No soy tan malo. No, no, pensaba que... No, me lo ha dicho bien, me lo ha dicho bien. No es tan malo. Sí, sí, lo es, sí, 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 lo es. Y mejor un trineo. Sí, lo es. Ah, vale, tú ya no tienes. Sí. Pues yo voy a hacer lo mismo que ha hecho él, aunque me meta en lo del combustible. Me voy a llevar 5, ¿vale? Bajo un combustible y me llevo 5. Muy bien. O sea, que más he jugado de 10. Pero esto es importante. Pues a lo mejor me meto yo, porque... Venga, me voy a meter yo a jugar. O sea, aunque no te metas te iba a tocar, así que... No, te iba a tocar a ti. No, él tiene 3 dinamitas. Y yo. Ah, me iba a tocar a mí, ah. Y en casa en paz es el siguiente. Exacto. Vale, pues ya está. ¿Y más? Sí. Yo tengo un tuc muñeco amarillo. ¿Qué me queda por aquí? O consigo una madera o pescar. Pues yo creo que voy a pescar, porque conseguir una madera... Acá me voy a dejar un objeto. Venga, pues si acaso. Voy a dejar este objeto. Muy bien. Y consigo una maderita. Muy bien. Ahí está. Perfect. Pues recogemos trabajadores. ¿Podría salir a algún evento bueno? Tengo que decirlo. Es el momento, ¿no? Es el momento del evento bueno. Que dé combustible, ¿sabes? Algo que nos ayude un poco la expedición, ¿no? Porque ya vale. Vale, y ya pagamos. Pagamos comida, que ya pagó 9. Joder. Claro, es que se tiene aquí... Sí, sí. Tiene un barco ahí. Señor líder de la expedición, ¿dónde quiere ir? ¿Piru? Yo. Pues para acá. Estamos aquí, pues aquí. A ver, diga el fondo. Vale. Vale, pues a ver, eso me cuesta. Una dinamita. Que pongo aquí. Y perdemos un combustible, ¿no? Vale. Bajamos todo salud y moral, importante. Si hay un llegado que lo diga, ¿vale? Y ahora sí, perdemos un combustible y aplicamos el efecto a los que nos pasaron luego. Yo tiro una madera. Yo tiro una madera también. Es más, no voy a tirar una madera, voy a tirar una dinamita. Muy bien. No me roban. Muy bien, y el evento, ¿vale? Que quieres ir por cabotaje, quieres cartografiarla. Sí. Sí, pues entonces vamos a bajar otro de combustible adicional, ¿vale? Que eso es importante. Sorpresa. Entonces sí que tienes que perder, tú tienes que perder un objeto. Para cartografiar, ¿qué necesito gastar? Eh, dos combustibles. Todo el mundo. Para gastar otro combustible más. Vale. Sí. Sí, sí. ¿Dónde están los objetos? Sí, sí. ¿Dónde están los objetos? Sí. Muy bien. Fácil viene, fácil se va. Y ahora sale un evento de... Sí, sí, pero cartografía la zona y sube el punto. Y te da un punto, de verdad. Se cartografía, ¿vale? King William, te da un puntito. Podrías haber sido más majo, ¿eh? Y en esta ronda, jo, no se puede usarlo si no hay. ¿Vale? De verdad que yo he dicho, bueno, luego eso ya pasa alguno, para que se vean. Y no hay muerto. No sé, sí, sí. Sí, lo podemos dejar en la enfermería o donde queráis. Yo creo que es una enfermería para acordarme. ¡Madre mía! Es que yo mucho se me entombo a los, ¿eh? Sí. Está la cosa muy dura, ¿eh? Se ha puesto la cosa muy... O sea, bueno, podríamos salir en tres turnos. Mira, pues algo joder interesante. Vale, y empiezo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Sin ni nada. Pues a ver, ¿qué me puede interesar por aquí? Ay, ay. Pues está la cosa... Está la cosa regular. Ahí piden tres... Es que está siendo dura, ¿eh? Sí, 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 sí. No puedo permitirme esta. Luego planificar con esto, pues... Un, dos, tres, cuatro, cinco... Es que no lo va a cumplir. No, por lo que se han metido ya tiene que ser por arriba o... Sí, sí, sí. ¿El que pasa? No, su... No, su misión. Sí, porque hace partida corta, posiblemente. Vale, pues, ¿dónde estaba el combustible aquí? ¿Y en el otro sitio donde era? ¿Está aquí? ¿Con los Inuit? Ah, vale, vale. Con los Inuit que no vayan a estar donde. Con esos Inuits fantasmas de esta copa. Pero con este sí. Exacto. Vale, pues entonces son dos de combustible... Y un perrete. Déjame de quitar perretes. O lo que quieras. Au, au. No, pero yo no los tiro, porrecillos. Lo siento, ¿eh? Pero... ¿Aquí viene? Esto va... Esto va para mí. Vale, pues... Yo me tengo que venir aquí. No sé, esto te lo tenía que quitar. Gasto una madera. Uy, que me quedo sin combustible, ¿sabes? Vale. Que yo tampoco la cumplo, ¿eh? También te lo digo. Deja de mirar mi tablero. ¿Me estás poniendo nerviosa? Ya. Bien, te voy a hacer una cosa. La empresa que dejo. Se va a caer pronto. Vale, venga. Vamos a... Sí. Me meto aquí y cazo un osito. Sin más. Vale. Me da dos de salud y cinco de comida. Uno y un punto. Pues yo me voy a meter aquí. Y compro... Compro alguna cosa. Y... ¿Con qué madera? Con... Ay, que me he confundido con esto. Me he confundido con los petardos. Con la dinamita. Vale, vale. Pues en ese caso no voy a hacer eso, evidentemente. Así que... Nada, eso es todo madera. Pues a lo mejor me merece la pena perder otro de madera. Sería mucho riesgo. ¿Peder otro de combustible? Si estamos petados todos. Venga, pues... Si que vamos petados. Un gasto. Uno de combustible y cojo tres de madera. Exacto. Muy bien. Uno, dos, tres. Uno para tirar. Luego. Evidentemente. Pues sí. Es que no quiero el combustible. Me he sido... ¿Todo el combustible? Sí. Absolutamente todo. O sea, estoy a cero de combustible. Es estupendo. Bueno, Fernando va fino, eh, también. No, yo voy mal, yo voy mal. Yo voy a decirlo, eh. Ah, amigos. He salido de mi zona de confort y... El gula no está... Sí, sí está descubierto. Y este no, ¿no? No, ese no. Vamos a tomar vientos. Vale, pues cinco puntitos para el blanco. Vale. Yo me voy a venir. Uno lo que voy a liar. Bueno, no te preocupes. La mato. Hola. Bueno, espera, espera. Espérate a cuando quieras alimentar. ¿Cuántos puntos me da eso? Tres, ¿no? Sí, porque te marca eso, sí, tres puntitos. Tres puntos y dos de felicidades también. Y dos de moral, muy bien. Un, dos, tres. Muy bien. Yo también tengo que hacer eso, porque si no la lío muchísimo, ¿vale? Voy con tres trabajadores aquí, con mi capitán y tal, a hacer una exploración, que son cinco puntitos, dos de moral y cinco puntitos, que voy último, pero ya no tanto. Bueno, pues perfecto. La vida es súper fácil. A ver, ¿no tienes? Yo ya no, yo ya estoy fuera. Yo me como la especie. Vale, entonces, como va a matar a la especie y se la va a comer, le va a dar una de comida y una de salud, porque si no, entraba en escorbuto. Que ha ido por otra esta. ¿Y este punto? Este punto no, es al final de la partida, porque la carta que tengas de estas te va a dar los puntos, pero como la se la ha comido, pues lo va a... Yo también me lo voy a comer. ¿También? ¿Vale? Vale, vale. Pues es muy bien, chico. Aquí vamos comiendo especies, es estupendo, ¿sabes? Pues sigue siendo el que más tiene, ahora. Sí, ahí te paso. Me toca a mí, me toca a mí. Es verdad, me toca a ti. Buah, es que si pierdo uno de combustible es un drummer, ¿no? Está la cosa, hay que llegar ya, hay que salir ya de aquí. Con los eventos que han salido, hay que salir ya de aquí. Sí, sí, no, no, la verdad es que ha sido bastante criminal en eventos, ¿eh? Pues mira. Ángelo. Vale, a pesca, un, dos, tres, ¿vale? Voy a ser conservadora. ¿Por qué estoy? ¿Y con un señor que hago aparte de nada? Bueno, podrías cogerte el rifle ese que... Ah, es un rifle gratis, es verdad. Yo lo había dejado. Yo voy a hacer una cabaña, ¿vale? Entonces, para hacerme la cabaña tengo que pagar dos maderas, ¿vale? Aquí van mis dos maderitas. Y comidas. Bueno, esto me da cinco puntos, eso es el principio. Y ahora, ¿cuántas comidas doy? Me vuelvo loco. Que tú pagas mucho. Claro, que me hace el siguiente juego inicial. A ver... ¿Rosangel? No, es que va a estar lejos y me viene a cazar. No, voy a gastar... 14 comidas, ¿vale? Me voy al 15. Eso me da siete puntos adicionales, ¿vale? ¿Qué es loco de la vida? Hola, para pasar... ¿Qué es loco de la vida? Sí, hay que intentarlo. Puñeteras. Lo va a pasar muy mal. Ni nadie más porque son los Inuits que... Aunque no hayamos podido utilizar los Inuits, los tenemos que alimentar igual. Sí, sí. Hay una cena hasta ahí. Esto es una fiesta. ¿Vale? Esto es una fiesta, ¿correcto? ¿Esto es bien? Vaya, vaya, vaya. Vale. Pues siete menos. Pues nueve menos. Del quince al seis. Vale. Bajamos al último oral. Bajamos al último oral. Nadie tiene nada de momento, ¿no? No. Estáis no bien. Estáis no bien. Venimos a Kent, ¿vale? Y... Si entiéndolo... Tienes que poner la dinamita. Como lo sabes, ¿eh? Sí, sí. Como lo sabes. Vale, lo va a cartografiar. Así que todos bajamos dos, ¿vale? Uno y dos. Yo he quedado cero. Había que poner dinamita, ¿no? Para ir para allá. Sí, pon dinamita. Bueno, si tiro otra por la borda. Si es que aparte... Y hay que tirar algo por la borda, ¿vale? Yo tiro una madera. Son dos elementos, ¿no? Porque yo he bajado dos veces. No, no, no. Solo una. Solo una. Bajas todo y luego ya... Tiras algo. Vale, vale. Me ha solido muchísimo que iba a cartografiar, pero ¿qué es lo que hay? Pues venga, pues... Pues esta. La pistola. Muy bien. Y de Kent solo puedes ir a Victoria, ¿no? A Victoria, sí. Perfecto. Perfecto. Espera, hay que sacar nuevas... Espera, nada de caza, nuevas... Sí, 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 ahora lo saco, pero... Bueno, saca el evento. El evento, que es que lo mismo de evento es... Sí, yo lo he visto, ¿eh? El evento es bueno. Lo mismo es bueno. Vamos a ver. Me viene una de apuntes. Mira, ¿estás bueno? Olé. Estimado Inuit, si vas a ir con dos marineros, o con dos tripulantes cualquiera, te dan cinco comida, uno de salud y uno de moral. No sé, no está nada mal. No está nada mal. Cinco de comida, uno de salud y uno de moral. No, no me... Sí, sí me voy a pegar la flipada. Ya está. Vale, pues yo me voy a venir. Tenía que pegarme la flipada. No, no, que está muy bien. O sea, o lo hacía o lo hacía, ¿sabes? Está muy bien. Me estoy pegando la jugada de mi vida. Tiene que sacar una más de caza, de todas formas. Tiene que sacar una más. Porque a lo mejor quiere esa. Es de cuatro esta. No, no quiero. No quiero cuatro. Es que caza... Y yo estoy mal de todo. No, no te jodías. Que más grieta, ¿eh? No, no, se ha salido una partida bastante chunga, ¿eh? Divertida por otro lado, ¿eh? Qué mal, qué mal. Bueno, pues me tengo que venir aquí. Con dos marineros, ¿vale? Cinco comidas. Le iba a hacer yo. A once. Ya, es que era muy buena esa carta. Uno y uno. Pues sabía que no me iba a llegar. Sí, efectivamente. Vale. Yo he querido ser primera jugadora porque me interesa. Pues... Pues venga, pues me voy a venir... Me voy a mostrar que tengo madera del hoy. Voy a venir aquí. Voy a gastarme dos maderas. Casi las tengo. Muy bien. Y me voy a coger los puntos. Sí, puntos. Vale, pues seis puntos para el morado. Al cuarenta y tres. Buah. Te quiero tanto ahora mismo que no lo sabe nadie. Te quiero tanto. Me las has dejado ahí. Ya me lo imagino. Me las has dejado ahí. Muy bien. Y un perrete. Sí, sí, dame perro, dame perros. Y yo aquí. Dame perros que ahora ya... Ahora ya por explorar. No necesitas ver, pero yo voy a perder puntos. Una zona madera, cojo dos aquí. ¡Hostia! Que te tengo que arrastrar. Sí, sí, sí. No pasa nada. Todo está en el lado. ¡Ostras! Que me vas a dar tus cinco puntos de victoria. A ver, un segundo. Eso ahí. No, vamos a ir con este y este. A por esta especie, el caribú. ¿Vale? Que me da cinco puntos. Yo soy el naranja. Maldito. ¿Vale? Vale. Pregunta, pregunta. Estuve buscando y no veo manera de subir estas dos cosas. Sí, explorando. Es la... Y cazando la... Y cazando. Cinco y cuatro y solo tienes tres rifles. Pues entonces voy a tener que explorar. Voy a explorar un poquito. Exploro. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, te he subido dos la moral. Has hecho a costa lo de la caza, ¿no? Bueno. Vale. Eso es un sí. Y ahora te llevas con dos puntos. Cinco puntos. ¿Vale? Porque lo que marca el este, pues cinco más. No, está cogiendo ventaja. Sí, pues no está mal, ¿eh? La exploración. Solo por no irme a lo largo. Ya, sí. Yo el problema es que... Porque quiero ser, pero claro. Yo ya gano diez puntos por exploración. Sí, sí. Os odio muchísimo. Os odio mucho porque voy a entrar en escorbuto el siguiente turno. ¿Sí o sí? Qué bien, ¿no? Escorbuto... Y si gasto lo de combustible es un DRAMER, ¿no? ¿Lo tenéis pisado todo? Malditos. Esto es muy duro. Esto es muy duro. No, no. Va, para tomar vientos. Wait not. ¿Y para qué lo coges? Lo vas a gastar, por favor. Toma, ¿cuántas son? ¡Oh, no! ¡Uno! Que te tengo que gastar, que no me lo contaba. Tres, ¿no? No pasa nada. Sí, vamos a vivir la experiencia, Rosa. ¡Guau! Me quedamos los dos a cero. Vale, pues pago son dos maderas para poner una casita aquí. Muy bien, una cabañita. Muy bien. Mira, 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 mira casa. Qué bonita casa. Súmame 10 puntos. O sea, 15, por favor. ¿Cuántos has gastado en total? 20. ¿Has gastado 20? Sí. Vale, pues son 15 puntos. Muy buena. Eres este. Esas son las cabañas que molan. Las cabañas son 1, 2, 3. Claro, ya. A ver, es que tengo muchísima comida y pago muy poca, entonces. Luego te arrepentirás como yo, ¿eh? Yo ahora estoy diciendo no sé. Tengo 5 rifles. A ver, además, sí. Ya se acaba la partida. Salga lo que salga de más, puedo comer. Aparte, ya se acaba la partida. O sea, él no tiene ningún problema. Pues... Eres tú que estás... Sí, sí, no. Yo vi un poco justo en muchas cosas. Bueno, los dos. O sea, los que más sabemos jugar estamos en la miseria. Es alucinante. Y los que tienen la poltera... Creo que meterme... Creo que tengo que meterme por ahí para intentar... Sí, me meto aquí con estos. ¿Vale? Y a explorar que me da 1 y 1 punto. Luz y naranja. Aquí. Y son 5 puntos más. Así que vengo aquí. Pues yo no sé qué hacer con esto. Es que el problema es que no puedes venir aquí. Efectivamente, no puedo dejar nada. No, no, si bien dos entramos en... Bueno, tú te vas a comer una especie y no trae en el corbuto. Efectivamente. Seguramente me toca hacer eso. Porque es lo único que veo así factible. Yo pierdo dos trabajadores. Bueno, o disfrutas el escorbuto. Dos trabajadores menos, tampoco es tanto. Dos trabajadores menos, es el escorbuto. Sí. Esa ronda. O sea, madre mía, madre mía. Con el escorbuto. Y de especies, ¿cuántas tenéis? Pues yo tengo... Yo tengo una. Ellos las han comido. A lo mejor me merece la pena, porque es verdad que yo... Hemos comido... Que yo tengo el objetivo de las especies, pero tengo dos. Vale, pues a ver, con estos tres... Lo tiene muy fácil, ¿sabes? Porque nos hemos ido comiendo todo. Efectivamente. Que lo veo todo tan negro, de verdad. No, no, que está muy negro. O sea, has tenido una partida muy dura. Pero eso, no sé... No sé de dónde... También para que veáis que los eventos... Sí, sí, sí. Mejora de trineo. Ah, mejora de trineo. Para cuando tengas más perros, pues... Pues ahora mismo no me interesa. Pues mira, yo creo que he visto el panorama. Como tampoco hay mucho tema que hacer y solo puedo meterme en verdes, realmente. Porque solo tengo un muñeco verde. Pues en realidad... Bueno, con el inuit aquí, pero bueno, sí, efectivamente. Sí. Que sabe mejorar. Vale. Que tendré que pagar una madera, que la tengo... Bueno, al final no da nada, ¿no? No, los recursos no dan nada. No da nada. Aunque puedes cambiarlos para que... Pagando a los tripulantes para que se callen en los pactos de silencio, en la última ronda. Puedes dar maderas y te dan un punto por cada madera, rifles o dinamitas. En la última ronda, eso. Bien. Ya que sea, pero lo voy a llevar a comer y ya está. Así que realmente estos tres, yo ahora mismo no sé dónde optimizarlo, que funcione mejor. Vale, pues tres comiditas. Vale. Yo ya estoy, ¿eh? El único que le quedan si eres tú. Y tengo dudas. Tengo dudas bastante grandes. Porque, bueno, tengo madera, pero... Nos hemos pegado una flipada tú y yo. Nos hemos pasado tanto de rosca hoy. Sí, demasiado. Esa tecla mejor se me ocurre. Creo que es la primera partida que echamos los dos al ártico. Sí. O sea, al juego. Sí, sí. No, ya sé. Ya sé que hace un segundo. Y creo que acabamos de ver que sería complicado las partidas el de él y yo. O sea, puede ser que el 90% no acabemos. Puede ser complicado. Es que voy a hacer otra cosa, pero para... Porque nos vamos pisando todo el rato. Vale, mira. Me voy a poner... No, es que tampoco me interesa. No, voy a conseguir comidas. Porque estoy viendo que si no, me la voy a ir también. ¿Vale? Consigo dos comidas. ¿Vale? Uno y dos. ¿Vale? Pagamos. Vale. Bueno, recogemos y pagamos. Sí, recogemos y pagamos. Pesazo. Es que tengo demasiada gente. Sí. Y aquí me arriba. Claro, pero tú lo consigues, ¿eh? Creo. Ah, no. Esto no. Sí, esto es mío. Yo he hecho exploraciones este turno. Bueno, al final tienes que tener tantos inuit y uno de cada. O sea, que al final tampoco igual es este. Sí, porque creo que yo lo he utilizado muy blanco porque yo no exploraba. Esa es la gracia, que otro vaya cogiendo lo tuyo. Esto es mío, esto es mío. Y me falta un inuk. Vale, viene aquí. Pues yo te voy a pagar nueve comidas del 13 al 4. Hay que bajar uno y uno, ¿no? Sí. Vale, yo tengo un escorbuto. Bajamos uno y uno. Yo también. Entonces, pues yo voy a llamar. Me voy a dar las preguntas. Yo voy a llamar. Voy a llevar dos minuntis a la... A la febrería. Vale. Vale. Vale, y juego inicial es Rosa, que lo he cogido. Perfecto. Vale. Ocho en precha, que no sabes lo que voy a hacer. Vente aquí. Vale. Vale. Y hay que poner el mapa. Ponemos la última. Sí, hay que poner el mapa. Esa fue la de seis puntos. A ver, seis puntos. Perfecto. Vale. Entonces, al menos el que llegue gane menos. Muy bien. Vale. ¿Y cómo quieres ir? Por... 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 Por cabotaje. ¿Por cabotaje? Por cabotaje, amigos míos. ¡Qué cabrita! Amigos míos, todo por cabotaje. Son dos de gasolina, ¿verdad? Sí. Pues yo estoy en la X. Vale. Vale, una de estas. Perfecto. Y un puntito para mí, anda. Amigo mío. Y un puntito para el blanco. Perfecto. Yo ya he tirado mi madera por la borda, ¿eh? Vale. Yo también tengo que tirar algo y voy a tirar también mi madera por la borda. Pero tú tenías una, ¿no? ¿El qué? Yo tenía uno, es decir, me tenés que arrastrar dos veces, ¿vale? Pero voy a tirar una madera, ¿vale? Y me arrastro solo una vez. Y me arrastro solo una vez, ¿vale? Porque tengo una que puedo... O sea, yo me quedo a tu de cero también, ¿no? ¿Qué hay que hacer dos viajes o solo uno? De combustible, dos. Ah, de combustible, dos. Exacto. Ya, ya, ya. Mira. Tiene una dinámica. Mira por arrastrarlo, ¿eh? Yo me vengo aquí y me arrastrado, ¿vale? Así que yo me vengo aquí. Yo pierdo cinco puntos. Yo soy este, ¿vale? Y ella gana cinco puntos. Ya, pero también hay que arrastrarle. Yo acabo de llegar. No, acaba de llegar. Es que él está en negativo. Vale. ¿Vale? Porque... O sea, digamos que... Tenía que bajar una vez más, ¿no? Claro, el viaje... O sea, yo estaba aquí, pero he dado una madera porque tengo un efecto, que es que pagando una madera puedo quitarme un combustible, o sea, puedo darlo como combustible, pero el otro sí que me la tengo que pagar y ya. Entonces ahí he estado el... Qué mal. Ya, pero mira cómo hemos dejado a mí, ¿eh? Vale, cabotaje, ¿no? Pues vamos a sacar un evento, ¿no? De cabotaje. Venga. Unos eventos buenos que decimos siempre. Sí, pero por favor. Mira, mira, este es bueno, ¿vale? Vale. Esto es una exploración a pie, ¿vale? Te llevas dos puntos por el número de marineros que llevas. O sea, tú puedes llevar aquí al capitán y a tantos marineros como quieras y te llevas dos puntos por cada marinero que tengas sin usar el trinio, ¿vale? Y dos de moral. Es como la exploración, pero a pie. Y esta acción está disponible, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Para que lo viseos. Y... No voy a llegar a todo, ¿eh? O sea, a que me arrastran al siguiente turno. Bueno, voy a intentar... Bueno, es un drama, lo mío. Suébeme diez puntos, anda. Diez puntitos, diez, ¿eh? Sí, que llevas. Hombre, para algo que voy bien. Es verdad, has invertido en el trinio. Eso es verdad. Eso es verdad. O sea, ha invertido aquí mi vida, ¿eh? Pues... Bueno, da igual, si tú estás igual. Da igual, es un drama. Sí. Hemos ido por la ruta corta, ¿eh? O sea, pero porque ha salido así un poco. Los eventos nos han... Joder, aquí. Muy bien, pues te vas a llevar dos de moral. Eso es seguro. Y ahora, dos por cada esto que has enviado. O sea, que son ocho puntos, ¿vale? Pues ocho puntos, eres este. Pues cinco, seis, siete. Y se pone primero. Muy bien, muy bien. Yo me tengo que venir sí o sí. Aquí consigo un perrete que viene aquí. Y dos de combustible. Uno y dos. ¿Qué me ha quedado sin combustible? No, de terrastro, no te preocupes. Pues yo me vengo aquí. Los cinco puntos esos que acabo de ganar los vas a volver a recuperar. Va a ser lo increíble. Aquí puedo meter a quien quiera. Podría meter al... Sí. Por ejemplo, al amarillo. Por ejemplo. Sí. Sí, sí, ves que ya me... Te gastas una maderita, ¿eh? Sí, la tengo, la tengo. O sea, que en ese aspecto por lo menos... Además antes lo he dicho. Mira, la madera, sí, la voy a... Pues si acaso. Sí, sí, sí. La zona de madera y me da... Bueno, eso de que vas a ser jugador inicial no es real. No, 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 no lo es. No, no. A no ser que se ponga allí. Una dinamita, ¿no? Me da. Te da una dinamita y efectivamente, perdón. Muy bien. Es justo la que había tirado por la borda. Vale. Fue bueno. Ni tan mal. ¿Cuánto de comida? Que me da igual la comida ya. Pero bueno, los dos de salud. Yo voy a poner ahí. Y bueno, ocho. Esto. Dos, tres, tres, seis, siete, ocho. Uno. Yo también lo necesito. Que no me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Que no tengo comida. A ver. Ojo que tú puedes, ¿eh? Una y un punto. Una. Bueno, bueno. Que da mucha partida. No, yo soy este. No, te explico. Si ahora bajara. Y ocho de comida. Se te moriría un marinero directamente. Cuatro y ocho de toce. Sí, sí. No me he dado cuenta. Y se devuelve automáticamente aquí. Pero ojo, porque si no, en segundo... Que Piro tampoco está muy fino, ¿eh? No, no estamos finos ninguno. Bueno, no, y él tampoco tiene tanto. O sea, no, no, estamos todos un poco... El único que lleva bien los tracks es el... Yo creo que es el que más, sí, sí. Sí, ya sabía yo que iba a funcionar lo de Guille. Pero Iván, llevo un rato tirando cosas por la borda, ¿eh? De todas formas. Pero que se me sobran. Me sobran, mira. Si voy a tope de pistolas. Me toca a mí, ¿no? Sí. Vale. Con el Inuit, ¿dónde puedo ir? Aquí, que no tengo madera. Ahí lo hemos tapado toda la caza. Me lo he tapado la caza, que era lo que yo quería hacer. Pero me habéis tapado. Me habéis tapado. Yo otro ratillo he venido solo con uno, ¿eh? O sea, ha sido como de... Bueno, no pasa nada. Pues... Pues yo creo que me voy a venir... Es que no he hecho ninguna cabaña, porque es un rama. No puedo hacer nada con esta vida. Bueno, pues... Pues estoy un poco en la misma situación. Me vengo aquí, cojo dos de comida, porque con estos dos no puedo hacer nada. Yo... Y me voy a comer una de estas cosas para no morir. Me como esto. Maldita. Ya. Mira, ya, ya. ¿Te la comes? Sí. Qué rica, flotón. ¿Cuánta comida que no la he visto? Te da tres de comida y no de salud. El problema es que vas a entrar... Claro, entrar a su nos colguto otra vez. Bueno, pero ya estamos acabando. Ya es que tampoco me queda mucho más. ¿Y tú caes? Tenía que estar... Yo no... Ah, si tomo un amarillo todavía. Ojo. Pues puedo conseguir una madera. No, lo hemos pasado mal, ¿eh? Sí, sí. ¿Solo puedo poner uno o puedo poner más? No, solo puedes poner uno. Bueno, pero me da una madera por qué dirán, ¿no? Además que él va trufado de trabajadores, ¿sabes? Un, dos, tres... Sí, pero... No, no. Estoy viendo que tampoco me da para todo lo que quiero. No, mira. Tengo que explorar. Tengo que explorar, yo creo. Y lo otro que puede ser... Bienvenido al mundo. El mundo de la población. No, el otro va a tener que ser Pescar también, yo creo. Vale, pues sí, me vengo aquí con tres. Consigo uno y un punto. Un puntito. Y exploro... ¿Se acuerdan cuando dijimos que íbamos por unos turnos? Sí, ya lo has sentido. Vale, así unos turnos. Y con el último... Ah, no, aquí te queda no, no hay que dar a nadie, ¿no? No, ya me queda. Vale, pues yo con este Pesco y me dan una comidita extra que me va a venir bien. De verdad, cada comida cuenta. ¿Vale? Vale. Muy bien, pues recogemos. Ya te lo he dicho yo que te picas. Sí, sí. No te faltará la razón. Vale, soy capitán yo, ¿no? Sí, porque nadie lo ha cogido y tú eres el que más dinamitas tiene, así que sí, sí. Me falta mi novia. Hemos dejado la carta este turno a bajo mínimos, ¿eh? Te falta un rojo. Te falta un rojo. ¿Alguien tiene los rojos? Yo. Vale. Gracias. Me falta el amarillo ese, porfa. Toma. Muy bien, pues pagamos comida. Yo pago nueve otra vez. Bueno, cara, tus narices. Solo hay una especie. Vale, solo hay una especie. Entonces, bueno, hay que ir allí. Hay que ir aquí, dando una dinamita, ¿vale? Y quieres cabotaje o navegación de altura. A ver, ¿cómo voy tu combustible? Pues nada, solo uno, ¿no? Pero no tengas piedad, o sea... No, no, porque es que si luego le tengo que arrastrar voy a volver otra. No, 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 es verdad, es verdad. Tiene otra razón. No, 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 me tienes que arrastrar. Bajamos uno la salud y la moral, ¿vale? Sí, ya lo he bajado. Aquí entra en escorbuto, cosas guays. Muy bien. Dos que se vuelven aquí. Vale, pues tengo que bajar otro más. Bueno, hay que tirar cosas por la borda. Hay que tirar cosas por la borda, importante. Ah, no, yo también te voy a tirar cosas por la borda. Sí, 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 sí. Oye, no me lo digas así como... Sí, 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 sí. Es importante. Este. No. Pues yo pierdo cinco puntos. Y yo gano cinco. ¿No? Tira un rifle. Tira un rifle. Tú eres esta y yo soy. Tira un perro. Yo tiro un perro por la borda. Pues es que no estoy apuntando esto. Yo perdí cinco y yo cinco. Alguna verdad que podía tirar... Has muy visto, ¿no? Que es el tuyo. Sí. Vale, vale. Podría tirar perros. Sí. ¿Aún te quedan algunos? De igual, de igual. Ahí están. De verdad. Vale, entonces. Esta es la última ronda, ¿no? Vale. Se abre esta parte. Bueno, hay que ver el evento. Espera. Vamos a sacar el evento. Has hecho una navegación de altura. Vale. Pues... Mira. Has encontrado una cabaña. Vale. Para que veas que cosas buenas, ¿vale? Si vas aquí con un marinero y un carpintero, te dan dos comidas. Y digo, dos maderas y seis comidas. ¿Para qué quiero yo eso? ¿Vale? ¿Para sobrevivir? Espérate, sí, claro. Sí que quiero la pistola porque a mí me puedo llevar puntos. Vale. Ah, y se abre todo esto, ¿vale? Aquí te dan un punto por cada sitio cartografiado. Te darían tres puntos, ¿vale? En cambio, esta te da siete directamente. Esta te da tres puntos por cada construcción que hayáis hecho. Y luego estas te dan puntos por cada objeto que hayas dejando. Y puedes llevar o un principal o dos marineros o los que sean. ¿Vale? Y te dan por maderas, por rifles. Vale. Pregunta. ¿Ahora para salir hay que pagar también combustible? Hay que pagar combustible y bajamos salud y moral. Hay que pagar dinamita y bajar combustible. Y salud y moral. Y ya se. Yo estoy haciendo dinamita. Yo no os voy a... Vale, pero hay que pagar... Sí, sí, combustible. Combustible. Pero me van a arrastrar una segunda vez. ¿Y si no te pueden arrastrar? Pues morimos todos. Sí, sí. Si alguien se queda, nos quedamos todos. Si no hay combustible, no hay combustible. O sea, me refiero, ahora mismo yo no tengo combustible. Yo tampoco. Yo tengo uno. Yo tengo uno. Uno. Pues ahora mismo estaría chungo, pero si conseguimos combustible eso cambia. Eso depende. Ja. Ja. Vale. Pues... Yo os digo que a mí me pasó una partida exactamente esto. En ese turno morimos. Es que ya depende un poco. Hay tensión. Vale. Hay tensión ahora, ¿eh? Pues... 5, 2, 7 puntos. Pero cuéntale si morimos todos no se venderán los puntos. Bueno. Porque morimos todos. Y Fernando está pensado, está maquinando y me da miedo. Yo creo, yo creo que... Joder, es que se ha escapado. Yo tengo varios frentes abiertos. Joder, es que se ha salido eso. Es que... No, no. Tengo que venirme aquí. Un perrete y dos combustibles. O sea, aquí es la que se queda sin combustible, voy a ser yo. Bueno. Generalmente, si yo bajara uno, tampoco pasaría nada, ¿no? No lo prefiero. Que a lo mejor me interesa más, a lo mejor... ¿Sabes lo que te interesa? Coge la especie. Coge la especie. Va a ser el primero. Va a ser el primero. Ya tengo uno y en empate gano, ¿no? Ah, no. ¿Alguien tiene dos? No. No, pero si no, alguien te lo va a quitar. Para que la quiten. Entonces, sí. Tengo 20 puntos, ¿sabes? Que tenga más. Exacto. Con muchos puntos. Ah, 20 puntos. Sí. El que tenga más caballos son 15 también, ¿eh? Madre mía. Amigo mío, tú tienes 15. Bueno, yo... Totalmente aposta, ¿eh? ¿Me cojo esta? No, no te la comas. Es verdad, no me cojo. Pero luego puedes venir a cazar con el Nuit, ¿sabes? Sí, sí. Sí, esa es la realidad. Y esto me da a punto, ¿no? Cogerla. ¿Estaba descubierta? Espera, espera. No, estaba descubierta, yo creo. Sí, sí, estaba descubierta. O sea... ¿Tú lo quieres hacer? Yo te has comido... Sí, yo me he comido un pájaro. Tú puedes... Un charranártico. Por tematizar. Que cogerla me da a punto, ¿no? Entonces... No, no te da porque está descubierta ya. Bueno, ¿cómo no podría ir? Pues venga. Ah, vale, vale. Ya lo entiendo, que ya tiene alguien. Ahí, esto está. Exacto. Vale, vale. ¿Fuera manera? O sea, lo que te da a punto es es cuando... Esto aquí, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Muy bien. Voy a hacer puntitos. Vamos a ver. Esto no puedo. Cago manquito esa, pero tengo que... Sí, esto lo voy a tener que hacer seguro. Pues vamos a ver cuánto necesito. Son nueve. Con un osito ya voy bien. No, no necesito más, necesito más. Hombre, con un osito no vas bien. Porque tienes que alimentar, amigo mío. Sí, pero tengo cuatro y cinco, me diría nueve, tengo que alimentar justo. Entonces yo creo que con un oso, con un oso voy bien. No me sirve comerte la oreja, ¿no? No. Vale. No, me meto con el inuit. ¿Vale? Pues cinco comidas y uno de salud y un punto. Yo me he intentado, pero no me ha servido. Sí, sí, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo. Vale. Pues entonces... Cuando llegas aquí, ¿qué ocurre? Motín, tienes que pagar la mitad de comida, o sea, la mitad de tripulantes en comida. Es decir, si tienes diez tripulantes, pues cinco comidas. Para calmar la rebelión. Vale, vale, vale. Que tampoco es bobollante ya de comida. No, pero bueno, es verdad que tengo doce y al final, pues... Ni tan mal, porque tengo siete tripulantes. Tengo que pagar tres. Cuatro, se retombe hacia arriba. Tengo que pagar doce. Tengo... Doce, doce. Ah, sobrado. Y encima, si encima... Entonces eso no me hace falta. Pues lo que sí que voy a hacer es meter... Meter aquí al Capitán y al Linui. ¡No! Y ganar dos aquí. Muy buena. De todas maneras. Y... Y puntos por lo que tengo aquí, ¿no? Cinco puntos. Sí, cinco puntos. Maldito. Que al final... No, pero yo tenía que hacerlo. Ella tiene un trineo con perros muy potente, la verdad. A la de... Diez puntos, ¿no? Diez puntos. Uno y dos. Y de Imoral, la suya, ¿no? Ah. Vale, entonces, mi pregunta es... Si yo me pongo líder de cosa esta, aunque no tenga... No puedes ser líder de la expedición, es un combustible. Bueno, o sea, puedes ponerte porque vas a romper el hielo, ¿vale? La cosa es que tú no vas a remolcar porque no tienes combustible. Te voy a tener que remolcar yo a ti. Sí, pero esos seis puntos me los llevo yo. Sí, 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 sí. Tal y como está ahora mismo. Esa es la cosa. ¿No? Sí, sí. Es que tampoco puedo hacer mucho más ahora mismo. Muy bien, muy bien. Pues, hombre, puedes meter aquí, aquí, eso ya. Sí, pero eso me va a dar muy pocos puntos. Sí, en comparación solamente, pues tres puntos nada más. Tres puntos y esto sería... Por maderas que no tienes ahora mismo. Perfecto. Pues te llevas el timón. Ya solo, muy bien. Sí, sí, no. Si lo miro, mi tableo es un drama. No os preocupéis. Vamos a ver. O capital micro, capital. Eso está ahí. Pues nada, yo me voy a meter con este y este. Podrías haber cogido otra punjetera. Y voy a pagar dos maderas. Bueno, me meto ahí. No, es que me da más puntos. No, me da más puntos esto. Pago dos maderas para hacer otra cabaña. Porque así empato con él. Y me da cinco puntos. Ya está. ¿Veis cómo no me la llevaba yo? ¿Y en caso de empate? Se suma primero y segundo y siguiente entre los dos. Ay, cómo. No sabía que había segundo. Yo me voy a comer esta especie para no quedarme aquí. Ah, claro, porque gana los empates el colegui. Claro. Y así no me quedó... Y tú y yo no vamos a pelear por el segundo puesto. No bajo al menos cinco puntos. Y con el amarillo que me queda, me parece que no puedo hacer nada, ¿verdad? Lo único, pues, cuando la comida ya está. No tengo excepción. Sí. Porque ahí abajo ya pide mucho. Sí. Te vas a hablar otra comida más. Bueno, al final no llegaba a botín. Ah, bueno, en verdad. En verdad. En verdad que también molaba subirte los puntos. Y no pillarte los puntos negativos. Voy a ganar de Corbuto otra vez. Vale. Pero tengo un Inuit que no me chirve de nada. Entonces lo voy a pescar al hielo. Pescar al hielo y me da una comida que llevo toda la partida. No sirve para nada la comida, ¿no? Pero yo ahora mismo con un Inuit no me puedo poner en ningún lado, ¿no? Puedo pagar. Mejor al trineo, cazar. Mejor al trineo me sirve para algo, ¿no? No. Cazar no, porque no tengo armas. Bueno, cazar te serviría. No tienes armas, pero las he dejado. Porque las he dejado aquí todas. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Pues nada. Bueno, mira. Aquí a lo mejor te daría puntos. No puedo. Ah, bueno, ahí. ¿Dos marineros? Ah, que puedo ir con dos marineros solo. Te da un punto, pues tienes una madera. Tres. Bueno, pues mejor un punto que nada, ¿no? Sí, sí, sí. Perfectamente. Gracias, Piro. No, y bien, paso esto a más. Un puntito. Muy bien. Yo tengo que hacer esto sí o sí. ¿Otra vez? Ahí tienes uno. Bueno, ahí tengo uno. Sí, sí, porque así llego a cuatro. Es que necesito llegar a cuatro. Ya, yo estoy... Es que lo he pasado un poco mal con la comida por eso, porque va muy... Vale, siguiente. Bueno, pues yo con esto que me queda me llevo una comida. Y yo me voy con él tan ricamente a pescar. Vente a pescar, hombre. Y me sobra una al final. Ahora si no queréis no hace falta que coge trabajadores. Pues pagamos la comida que pertoque. Me queda uno. Siete. Bajamos salud y moral. Y efectivamente, uno y uno. Vale, yo tengo que pagar dinamita. Muy bien. Y me llevo seis puntos, ¿no? Sí, te llevo seis puntos. Muy bien. Seis puntos. Y ahora necesito que me remol... Bueno, porque todos bajáis uno de eso. Claro, la cosa es que... Hay que tirar cosas por la borda. Sí, hay que tirar cosas que se le dan un poco más igual, ¿vale? La cosa es... A ver, tú bajas uno. He bajado ahí, sí. Bueno, yo tengo que bajar uno de combustible para mí. Y ahora el siguiente juego es el que te remolca. Yo te remolco. Así es, me llevo. Tú pides cinco. No, no, ese es Piru. Ah, perdón. Ahí, perfecto. Él puede bajar uno perfectamente, ¿verdad? No, yo estoy... Se ha quedado a cero. Se ha quedado a cero. Vale, eso. Pero tú no tienes que bajar más. Y ahí igual. Y Rosa puede bajar, entonces. Claro. Ah, vale. Sí, sí, ya ha bajado. O sea, solo... Ah, vale, vale. Que te creía que me ibas a... ¡Qué maldito! Es que ya volví a remolcarla para que fueran diez puntos. Vale. Y iba a decir, ahí da un monto. Ahí da un monto. Entonces... Oh, mamá. Ahora me imagino que ya está, ¿no? Puntos finales. Exacto. Entonces... Ahora es puntuación finales. Muy rápido. ¿Vale? Sí. Primero los tracks de aquí. ¿Vale? Pues yo, menos uno. Y dos, un punto. Un punto. Yo, un punto. Ni frío ni calor. Ceno. ¿Vale? ¿Vale? Yo tres y uno. Yo cuatro. Ya verás como empieza a rascar ahora y se vuelve loco. Sí. ¿Las especies? A mí me da tres. A mí me da tres también. A ver, pues para que hay uno por uno. Tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y el mío me da dos. Uno y dos. ¿Y Piru qué tiene más? Ahora, el que es primero. ¿Quién es primero? Piru. Es Piru. Por la carta. Por la carta. Vale, vale, vale. Esta me da seis también. No, pero no es primero. O sea, todos tenemos la misma. Lo que pasa es que esa carta, en caso de empate, también le vale esos seis puntos. Que es el que tiene más. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, la carta. Que no te vas a llevar los veinte puntos. No, se reparten. En este caso, a lo mejor hubiera preferido perder cinco. Pues, pues algo, algo. Vale, pues te pierdo cinco puntos, ¿vale? Sí, sí, sí. Te pierdo cinco puntos y ahora, como eres el primero, se lleva veinte, ¿no? Se lleva veinte, efectivamente. ¿Y vosotros? Y un punto más del Charran. Vale, un punto más del Charran. Y nosotros sumamos diez y cinco, dividimos entre dos, siete cada uno. Muy bien. Siete y siete. A mí me acabáis de mullar. Vale. Vale, y ahora en casas, pues son quince y ¿cuánto? Son quince y siete, que son veintidós, entre dos, once cada uno. Pues. Y no hay siguiente apuesto, ¿vale? Solo hay primero y segundo en las estas. Vale, y ahora. Y a mí no me importa. ¿Todo esta carta? Como que ni de cuenta. Ah, bueno, yo de esto, como habéis visto, ha sido imposible. No hemos pasado por ningún lado. No. No es la ruta más rápida, la verdad. Bueno. Yo he hecho uno. Y esto tampoco me lo llevo. Pues cinco puntos, Pidu. Vale. Cinco, ¿no? Sí. Vale. Yo no he hecho ninguna de estas, pero de estas sí que me llevo cinco puntitos de aquí. De naranja aquí. Y de esta me llevo seis. Y esa te lleva seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo he hecho dos. Pues diez puntazos. Muy bien. Porque he hecho Kent. El problema es que me ha fastidiado. Lo tenía súper bien, ¿sabes? Para hacer las tres. Pues ya está, ¿no? Ya está. Ya estaría. Súper ajustado. ¿Y hemos quedado entonces? Sí. 85, 83, 80 y 65. Yo he quedado súper mucho. Pero muy ajustado. Pues muy ajustado y muy bien. Y como nos hemos picado, que íbamos a hacer unas rondas y al final ha sido un vídeo largo. Perdonadnos. Los que habéis llegado hasta aquí ya habéis sufrido la tensión con nosotros. Y gracias por la tensión también. La prestada al vídeo. Y nada, no vamos a entretenernos mucho más. Pasaros por la campaña para ver el arte final. Gracias a Tutomaitos por venir a jugar con nosotros. A Fernando y a Rosa sobre todo. Guille por la grabación. Chicos, chicas, gracias por el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.